Que es imposible, que no Cierra, 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 cierra ¡Ari, que ya estamos! Necesito de cualquier modo Ari salga de esta maldita cárcel Y ya os digo que en el vlog de hoy La voy a sacar al 100% He intentado sacar de buenas formas A Ari de la casa, pero es que no me han dejado Hoy necesito escaparme 100% De esta casa, de la casa de mi madre No aguanto más, parece una cárcel Sarai, devuélveme a mi hija ¡No! Sarai, por favor, déjame entrar Que no, pesado ¡Ven de aquí! Voy a ver a la bonita policía ¡Maldita sea! Y como veis que no nos deja pasar por las buenas Vamos a optar por la opción más inteligente Y es la siguiente Básicamente hemos traído un montón Pero que un montón, un montón de comida Que si chuches, que si galletas Que si, que si, que si panes Que si patatas, que si chocardatos O sea, absolutamente de todo ¿Veis? ¡Hasta! ¿Para qué necesitáis esa comida? ¿Para qué lo necesitas? Y es muy, pero que muy fácil La cosa es que por ley Un padre puede traerle la manutención A su hija Entonces, es como una cosa Que básicamente los padres Le dan a los hijos Que vivían separados con su madre Para ayudar a crecerla Entonces, Sarai legalmente No puede rechazar esta comida Y no puede no dejarme ver Así que, Franera Es como que en menos de darle dinero Lo estás dando comida Efectivamente Lo mismo Así que, Franera Revienta la maldita puerta Sea tú el maldito machaca de esta misión Revienta la puerta ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Abra la puerta! Estoy escuchando golpes en la puerta ¿Habrá miedo a salvarme? A ver... ¡Sí! ¡Arta! ¡Jopetio, está la puerta! ¡No podía venir más cerca! ¡No me digas! ¡Arta! ¡Abrá la maldita puerta! ¡Jopetio, no! ¡No tenéis cámaras ahí! ¡Que te vayas pesado! ¡Marid! ¡Daca! ¡Abrá! ¡Abrá! ¡Abrá la puerta! ¡Hombre! ¡Vamos a hablar! ¡Dos contra dos! ¡Dos contra dos! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Dos contra dos! ¡Abrá la maldita puerta! ¡Abrá la 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 puerta! ¡Esto es básicamente comida! ¡Porquerías! 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 ¿Qué te crees? ¡No hace falta más comida! A ver, que nos da igual que le haga falta más comida o no. Básicamente un padre puede traerle a la manutención, me da igual. ¡Pero es que no eres padre, impostor! ¿Y qué? ¡Aquí en tu casa ya tiene comida! ¡Tú también cállate! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡En serio! Te lo digo muy en serio, Saray. ¿Qué? Hemos intentado hacer las cosas por las buenas. ¡Hemos intentado hacer las cosas por las malas! ¿Y si tú no quieres...? ¡Nunca vida por las buenas! 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 ¡Tú mismo! Si os queréis colar, hay una cámara de vigilancia, así que llamaré a la policía. ¡Yo os denunciaré! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Que casi me das en la cara! ¡No se... ¡No se puede abrir! Cada vez empiezo a odiar más esta casa. Encima Saray está como una cabra, está loca, tío. Esto es peor que una cárcel. Bueno, no, de hecho es una cárcel. Mirad, tío, agobia mucho y en todos los sitios hay manchas de manos. Mirad. Y claro, yo pensaba aquí que esto es una casa normal y corriente y ver que es una cárcel esto, ¿sabes? En plan... ¡Harta, salvame, por favor! Eh, chicos, esto es un malo. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que me pongo muy nervioso con estas cosas. Madre mía. Es que tenía un puñetazo con toda la maldita cabeza. Cogía la comida y vamos. Se la tragaba. Arta, arta. Arta, están pasando cosas muy raras. Allá, escúchame. No sé si está temblando, no está temblando. Me está pasando cosas muy extrañas. Mierda, me pilla, me pilla. ¿Qué tienes? Aria encerrada en una habitación con llave, tío. Tío, cual en cual. Vamos a entrar en un museo. ¿Y por qué Sarai y Naka no quieren que Arta pase a hablar conmigo? En plan, tío, es mi padre y me había dicho que yo podría ir a la máxima algunos días y yo quería en plan para ver a Arta y eso es porque es normal. Y Sarai decía eso y no, me ha mentido. Mirad, chicos, yo estoy muy segura al 100% de que aquí hay algo muy, muy, muy turbio. Mira, Arta, yo solo te digo eso, pero que sepas que sigo estando en tu contra porque has hecho las cosas mal. Pues me da igual. Es que eres tonto. No, sois tontos vosotros. Te vas a fiar a la mujer que lleva aquí nada de Arta, que esto es malo, bro. No, pero a ver, no es que no me fíes, pero es que has hecho las cosas mal, tío. Pues ahora estoy en este marrón y voy a ir hasta el final, ya está, eh. Ahora es que está haciendo malas cosas en el tuto. ¿Qué hay de nada? Olo, 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 olo. Naka se va a llevar un maldito puñetazo igual que la maldita madre o sea. No me deja entregarle comida, comida, comida a mi propia hija. No me deja, no me deja tranquilo, pero tiene una cámara de seguridad. Vamos a hacer un plan aún muchísimo mejor para que no nos pillen y podamos sacar a Ari de esta cárcel. Naka, tenemos que hablar urgentemente. Es que le va a hacer de todo por llevársela. Ya, es que... sí, hasta que la puerta y se la va a llevar. Tenemos que hablar con Ari. Ya, abre ya. ¿Ari? ¿Qué? ¡Abre la puerta! No puedo abrir la puerta, me tenéis encerrada con llave cada día aquí como una jaula. Bueno, a ver. Ari, tenemos que hablar. Vale. ¿Que me vais a encerrar en otra jaula más pequeña? No, no. Es que, es que, es que esto no puede ser. ¡Vais a flipar con nuestro plan! Y es que diréis, ¿por qué hay una maldita maleta? Y es lo más importante de todo, absolutamente todas estas nuevas camisetas de harta moda. Espéranos un segundo. Básicamente, en la maleta lo que vamos a hacer es ahora mismo intentar colarnos en casa. Por eso no vamos a chillar mucho porque creo que Sair y Naka se han ido justamente a la habitación a hablar con Ari. Entonces, tenemos un tiempo limitado para quitar absolutamente todo esto, pero esperamos un segundo. El caso es que la maleta la necesitamos para una cosa muy, pero que muy simple. Y es colarnos dentro de la casa y encontrar dónde está Ari. Porque es que no hemos visto la casa por dentro. No sabemos lo que hay dentro, Franera. Así que, tenemos que encontrar a Ari y básicamente intentar sacarla con la maleta. Porque si Naka y Sara y nos pillan no pasa absolutamente nada porque tenemos una maleta. Y en la maleta no hay absolutamente nada. ¿Dónde está Ari? Pues tampoco lo sabemos. No sabemos nadie sobre lo que hay en la maleta. Nosotros no sabemos absolutamente nada. Es simplemente que haya en la maleta aire. Nos vamos. Harta quiere venir a por ti. ¿Es porque no le dejas entrar? Hombre, con razón. Yo también vendría si fuera... ¿Sí? ¿Él me dejó entrar a mí? ¿Cuándo vine a buscarte? Me echó. Llamó a la policía. Bueno, mira, ¿y entró? ¿Sí? ¿Entré? ¿Entré a buscarte? Sí. Sí, es que tienes toda la razón. Pero bueno, igualmente. Yo quiero que estés aquí. Es que esa casa es súper peligrosa, Ari. Mira esto, tío. Parece una jaula de hamster. ¿Me entiendes aquí? Que parece esto una cárcel. La habitación tampoco está tan mal, Ari. Está bien. Es una habitación... Ostras, Ari. Me parece muy feo que digas eso. Bueno, chicas. Yo os dejo aquí discutiendo. Ah, muy bien. No, acá te va. No quiero saber nada más. Yo es que, Ari, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Entonces, ese es nuestro plan, genera. Y también Maximus plan. Muchísimas gracias por todo el recibimiento de las camisetas de harta moda. Porque es que salieron ayer, ya os dije yo, que salían solamente mil unidades de cada camiseta. Y Fran, ¿adivina cuántas camisetas quedan? A ver que me lo digan. A ver, a ver, a ver exactamente cien de cada. O sea, correr. Cien camisetas de cada una, Maximus plan. Literalmente lo habéis reventado, 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 reventado. Impresionante. La camiseta de harta vive al máximo. Fijaros qué chula que está en azul. Buah, la rosita, personalmente, me encanta para las chicas. Es brutal. Es impresionante. La roja en Franela, cómo me gusta la roja. Y aparte, son los colores del canal. Impresionante. Y aparte, este nuevo modelo que os flipo, flipo, flipo con Max. Pero ahora también en rosita. Así que correr a la primera línea de la exposición ultra amiga, súper rápido. Decídselo a vuestros padres porque os vais a quedar sin los modelos prácticamente más exclusivos que vamos a lanzar en la página web de artamoda.com. Así que yo los voy a guardar, Maximus plan. Ya sabéis lo que tenéis que decir. Decídselo a vuestros padres. Suscribidos ahora mismo al canal. Aquí no ha pasado nada. Mira, lo vamos a dejar justamente en este coche. Venga, el coche viene al máximo. Venga, el coche viene al máximo. Yo he venido a buscarte con toda mi ilusión. Te he traído aquí. Y es que no sé qué hacer. Estoy desesperada. Pensaba que otra vez te estábamos cogiendo el hilo para bien. Sí, yo te he visto muy contenta conmigo. Has estado muy contenta conmigo. Bueno, he estado muy bien. Ya, pero Sarai, que me tengáis aquí encerrada como que no es la mejor opción, ¿no? Me habéis cambiado ya tres veces o dos que me habéis cambiado. Pero porque tu padre se ha enterado de donde vivo. Pero es que fíjate que obsesión conmigo. No, no es contigo, no. Es conmigo. No, es todo tan fácil como hablar las cosas bien. ¿Sí? Sí, yo no quiero estar peleada. No quiero estar peleada. ¿Por qué no le dejaste? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque cuando estuve yo en su casa no me dejó entrar. Fue a malas conmigo. Me ha estado poniendo un montón de tragos y no me ha dejado estar conmigo. Lo mismo, pero deja de entrar. No sé, Ari. Vale, ya miraré. Ya miraré. Ya miraré. Bueno, pues no sé. Es verdad, tío. Yo quiero ver a Aarta. Es mi padre. Tengo derecho, además. Nosotras, franera, con la maleta hacia abajo. Hay que saltar, ¿no? Hay que coger y hay que colarnos dentro de la casa. Vale, vale, ven. Mucho, mucho, mucho mega ultra. No tenemos ni idea de dónde está, Ari. Hay que investigar literalmente toda la casa. Yo creo que lo principal sería ahora mismo coger y esconder la maleta y entrar a unos arbustos. O sea, porque sé que por ahí se desnueve que no hay ningún tipo de habitaciones, por lo cual no tiene sentido. No, la casa está ahí. Así que vamos a intentar entrar por la puerta a ver si se han dejado abierto o cualquier cosa. Pero aquí tenemos que ir rápido porque uno nos va a ver la maldita cámara que hay justamente ahí arriba. Eso es una maldita cámara que hay de seguridad. Así que vamos a subir la paleta justo. Mira, mira. Vale, vale. O sea, más o menos, si pasas sin mirar, no se ve absolutamente nada. Sí, porque literalmente tú cuando pasas por aquí vas mirando a la puerta, no para allá. Vamos rápido, a ver si van a salir más caros. ¿Sabes cuál es la maldita cámara? No, la cámara es que tiene mucho cuidado. ¡El maldito parking! ¿Qué habrá en el parking en el sótano? Es que esto es súper misterioso. No hay nada para abrir. En plan, no puede. Es que hay una maldita llave. Pero esto es muy raro porque claro. Sierras a casa. ¿Por qué no hay una maldita llave, tío? O sea, no hay nada. ¿Y el garaje cómo se abre? Mira, es que están todos los cables rotos, tío. Mira, es que está pelado. O sea, es como que parece que el parking lo haya intentado como desenchufar y como que no se abra. Sí, no sé. Alguien ha intentado a que entrar aquí seguro, bro. Mira, y eso en teoría es la luz de emergencia y tampoco funciona, eh, bro. No sé, Flamera, pero a ver si podemos entrar justamente por aquí. A ver, haz vueltas por este lado y yo hago forza. Es que claro, esa es la cosa, tío. No, es que no se... Ah, vale, porque es que es de los elementos, tío. Es por arriba, bro. No se abre, no se abre. No. Es que no vamos a conseguir absolutamente nada aquí. Y tampoco podemos estar mucho rato aquí porque, mirad, ahí está la cámara. Así que vamos, vamos, vamos. Vamos de la cámara, bro. Mucho cuidado porque aquí están todas las ventanas de la casa. Estamos quedando en la casa de una persona y esto es full mega ultra, súper genial. Como venga la policía. Suscribiros a quedar aquí, es total pero que totalmente gratis, Maximo Squad. Darle un pedazo de like. Necesitamos encontrar, a la vez, pero necesitamos encontrar una maldita entrada a la casa como tal. ¿Dónde estamos? Tenemos que irnos. Tenemos que ir a patrullar la casa. Arta puede estar por aquí en cualquier momento. Patrullar, vale, pues vamos a ver si está por aquí. Vale, sí, sí. Vale. Teóricamente, a ver, la puerta está aquí. Así que, no sé. ¡Arta! No, no, no. Tenemos que salir, tenemos que ir a ver dónde está. Es que mira el muro ese, si ahí es súper fácil colarse. No sé si lo consiguió el otro día. Estoy desesperada, chicos. Estoy desesperada. Yo solo quiero estar con mi hija. Me lo están poniendo súper complicado. Porque está el sótano cerrado, cae en el sótano. No hay nada, nada que te interese, nada que deba ser. ¿Y por qué hay tantas camas en la casa? Mira, Anakar, yo cuando pasó todo esto de Ari, estuve muchísimo tiempo fuera. Reformé la casa, no estaba bien, lo pasé muy mal. Y todo esto está siendo muy complicado para mí. ¿Tú piensas que a mí me gustaría tener a mi hija encerrada? No, es que desde que hemos llegado a esta casa no la he tenido encerrada. Pero has ido a saber que él quiere quitarmela. Jo, que quería quemar mi coche. Es que nadie se acuerda. Es que... Es que saben, 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 saben que nosotros vamos a intentar rescatar a Ari. Pero es que nos la tenemos que ingeniar de cualquier otro maldito tipo para sacar a Ari de esta maldita cárcel. Así que nada, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Esto me lo hicisteis mucho en los comentarios que sí que tenía razón. Y es que esconden algo justamente ahí abajo. No lo puedo creer, bro. Esa es la cosa. O sea, que han tapado las cosas básicamente con cemento porque esconden algo así. Mira, está hueco. Sí, está hueco, está hueco. Y ya lo comprobé yo en el otro vídeo. Pero esto está totalmente hueco. Hay que descubrir en qué maldita habitación y dónde tiene metida a Ari antes de que llegue la policía. A saber si nos han visto con la maldita cámara. A saber absolutamente... Escúchame, y si subimos para arriba. Y vemos desde arriba si hay algo. Pero imagínate que hay una ventana y se ve toda la casa o algo, bro. Vale, escuchadme. Esto puede ser un poco piradón. Muy raro todo, tío. No, Kar, estoy fatal. Ya imagino, pero es que no sé. A ver, yo tampoco... Es que ahora ya ni en mi casa, ni en mi casa puedo estar tranquila. Yo tampoco estoy muy tranquilo, la verdad. Que hay cosas de esta casa que pues que no entiendo y me dan un poco de miedo. A ver, no es una casa mala, no es una mala casa. No, a ver, no digo eso, pero... A ver, me raya bastante que esté el sótano cerrado y pues cosas raras. Pero bueno, no vamos a hablar de este tema. Bueno, pues vamos, vámonos. A ver, vamos. Es que pueden colarse... Fijaos en cómo es el muro. O sea, literalmente aquí puede saltar cualquier persona. A ver, aunque esté la cámara, sí podemos denunciar. Pero es que una vez entren, imagínate que se llevan a Ari. Por mucho vayamos a denunciar, va a ser casi imposible recuperarla. Ya, si se llevan a Ari, yo ya no sé qué más hacer. Porque es lo que ha dicho ella. Es verdad que es mayorcita para decidir. Pues mira, yo ya no sabré qué más hacer. Si ella no quiere estar conmigo, por más que quiera, no sé. Pero es que la cosa es que puede ser perfectamente. O sea, yo de Sara y de Nácara ahora mismo me espero cualquier maldita cosa. O sea, tiene una maldita escalera aquí menos jodidamente estable que otra. Maldita cosa que nos podemos partir la pierna fácilmente. Pero ya estoy aquí arriba. ¡Vale, Franela, corre, súbete! Pero mira, mirar absolutamente todas las viestas y dónde estamos. Pero Franela, la cosa es que, ¿qué es lo que hay en esta terraza, Franela? Pero lo tendremos que descubrir. ¿Qué es lo que hay en esa maldita terraza? Tenemos que ir ahí 100%, tío. Máximos 4, de verdad, esto es una maldita locura. No tenemos ni idea dónde está Ari. Vamos a bajar y vamos a ver lo que hay en esa maldita terraza y a ver si encontramos a Ari. Eh, yo voy a hablar un momento con, bueno, con la cámara, Sarai. Vale, Máximos 4, en cualquier momento puede aparecer harta para sacar de aquí a Ari. Y la verdad que estoy teniendo yo bastante miedo porque literalmente está encerrada en una maldita habitación con llave. Y no me quiere decir ni caer en el sótano ni me deja entrar a las habitaciones. Y me trata como un esclavo, o sea, no sé. Pero bueno, en el caso, ahora mismo voy a intentar vigilar que no entre harta y vamos a ver qué pasa. La única maldita cosa de esta casa que nos falta es básicamente investigación aquí, mirad. Míral, mirad, ahí está Ari, ahí está Ari. Ari, 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 Abre, 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 Abre. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me quiere decir nada. Me cago en la maldita leche, me cago en la maldita leche. Escúchame, franera. Si sale ahora nos van a pillar que no ves que está la maldita cámara. Uy, si rompemos la cámara o algo. Vamos a romper la maldita cámara si es que no van a ver, franera. Escúchame, Ari, escúchame, por favor, necesito que guardes toda la maldita cámara de absolutamente todo el mundo, ¿vale? Cojas y abras esa maldita puerta. Que no puedo, que está abierta, está cerrada con llave. O sea, me cago en la maldita, es que están locos. Es tu madre una secuestradora. Entonces, Ani, necesitamos que te escapes de alguna forma, Ari. No sé cómo hacerlo, yo no quepo por ahí. No, te lo juro, cogemos a Ari y nos vamos corriendo. Sí, pero es que esta maldita cama y después nos van a llevar a secuestradores, franera. Ya lo sé, pero ¿qué hacemos si no, bro? Es que no tengo ni maldita idea, tío. Yo ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Además, ¿sabéis una cosa? Estoy notando a Naka súper raro también. Antes lo he pillado allí, lo he pillado hablando con ellos. No sé, pensaba que le diría que se fueran o algo. Pero es que lo he llamado y he visto que seguía hablando. No sé, creo que desconfían de mí. Yo solo quiero estar con Ari. Voy para adentro que ya estoy cogiendo frío. No sé si vendrán, no vendrán. Es que seguramente vendrán a buscar a Ari. ¡Ari! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Nada? ¿Seguro? No, no, no pasa nada. No sé, está rarísima conmigo. No entiendo qué te pasa. No sé, pues mira, es que he mirado el aire y no es lo único que puedo hacer, mirar el aire, tío. Vamos. Oler aire puro. No, que metéis aquí un cuarto que tiene una puñera luz y tenéis aquí un montón de cámaras y un montón de todo cuando metenéis solo a mí. Ya te lo he explicado, es que todo esto está siendo muy difícil. Tendría que ser todo más fácil. No sé, encerrar a alguien en una habitación es que no sé, no sé, no sé qué estoy haciendo, no sé la verdad qué estoy haciendo. Siento que es lo mejor para protegerte porque quiero que estés conmigo, porque siento que lo que está haciendo tu padre contigo es una mala influencia. Imagínate con lo que decía del coche, imagínate que te subo conmigo al coche y explota el coche. No sé, no encuentro que sea algo normal. Ahora voy a ser una mala madre porque bueno, ya está. A ver, si me entiendes desde el gala no te estoy diciendo que seas una buena madre, ni mala tampoco, pero en plan... Bueno, no es lo que me estáis haciendo ver. Es que no podemos hacer que ella nos vea otra. Y hay que tener cuidado con el ángulo de la cámara. Que soy una mala madre, que cuando solo quiero lo mejor para ti, lo mejor para yo qué sé, es que ya no sé ni... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, estamos dentro de casa. ¡Nada, nada, nada! Que ha pasado un terremoto, un terremoto. Ari, yo te noto rarísima. No sé, yo solo te puedo decir que te noto muy rara, que te noto diferente a estos días. Por además, si me lleves encerrada aquí, que no puedo bien respirar. Es que no sé qué hace, o sea, ¿cómo podemos llevarnos, Ari, por la cara? Tenemos que trabajar con el ángulo para intentar conseguir llevarnos sin quedarnos. No sé, no sé, no sé. Ari, si no juegas mi hija, a mí me da igual, por ejemplo, Martina. Me da igual, es su responsabilidad, es su hermana. Pero tú eres mi hija. Creo que soy yo la que tengo que estar, eh, defenderte a ti. Al fin y al cabo eres tú. ¿Y para qué está mi padre? Pero es que es tu padre de tres años. Vale. Yo he estado más tiempo contigo que él. Vale, pero estos años han estado conmigo y yo lo quiero mucho y ya está, tío. Pero es que yo no juro que no lo quieras. No me dejas que lo veas. No me dejas. ¿Por qué me tienes aquí encerrada? No, no, tranquila. Yo lo que he intentado hacer contigo es que estuvieras conmigo. Creía que te lo estabas pasando bien conmigo. Así no es así. Te estoy viendo diferente conmigo y ya está. Es que porque si me tienes aquí encerrada, ¿cómo me lo voy a pasar bien? Bueno, oye. Ya te lo he explicado muchas veces. Te está explicando también el por qué, el motivo. Y ya está. Pero tranquila, que si se hace ese caso, ya no volverás a verme. No entiendo, tío. Es que es verdad, me tengo aquí y yo no puedo salir por aquí ni me voy a hacer daño. Y para hacerme daño, paso, ¿sabes? A ver, en cuanto saláis, saldrás de ahí y vamos a ir a por Ario y la vamos a llevar a nuestra casa por aquí. ¡Sí! ¡Vale! ¡No tengo mancha, Karina! ¡Tari, vale! ¡Ari, vale! ¡Ari! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡No, no, no! ¡Cierra, no, cierra, que no venga! ¡Tú eres tonto! ¡Tú eres muy tonto! ¿Qué? Cuando cierras la puerta ya no la puedes volver a abrir desde dentro. ¿Cómo que no lo puedes abrir desde el centro de entrada? Pero ahora te va, sí Te lo juro, te lo juro, te lo juro Te lo juro, se mira A mí me están vacilando, tío A mí me están vacilando, tío A mí me están vacilando ¡Ari! 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 ¡Arta, ¿verá que hacemos? Pues Ari, básicamente ¡Mira lo que tenemos! ¡Tenemos una jodida maleta! Sí Pues es nuestra maldita solución, Ari Dirás, ¡Arta! ¿Qué es esta maleta? ¿Para qué sirve esta maleta? ¿Y para qué os habéis traído una maldita maleta desde la maldita Máximo House? ¡Ah, no vamos! ¿O qué? Sí Moraría, moraría escaparlos Pero la pregunta es ¡Para qué sirve! ¡Ari, eso tiene esta maldita maleta por una vez! ¡Ari, tú eres tonto, tío! ¿Qué eres tonto? ¿What? Pero es que la cosa es que, claro A ver ¡Arta, arta, arta! No, la verdad es que creo que... ¡Arta, arta, arta! No, bro, bro La maleta como que no... Como que no cabe la maldita maleta, ¿sabes por aquí? Muy bien, Ari Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto ¿Pues qué hacen para ahí? Bro, bro, esto a lo mejor tiene un mecanismo capao para que básicamente no sube y que la gente no se pueda escapar Bro, de verdad que el nivel de psico a la que está llevando la señora es esta, bro, que no estoy entendiendo absolutamente nada ¡Hasta ahorita que no se sube! Vale, tú tranquila que por ahí no podemos salir objetivamente, Ari Que no se sube Que va por la puerta, va Ya está, da igual Tú, tú, haz como que aquí no pasa absolutamente nada Y a ver si va a tener sensores de movimiento, las malditas ventanas y a ver cuando se abren Es caso, Ari, escúchame ¿Pero cómo va a salir la puerta? Ari, tú te metes a la maleta y nosotros ya te digo que yo y Fraero nos encargamos de cualquier... Reviento la puerta, nos reviento la pared Pues lo que sea, Ari, reventamos las cosas, así que tú, Ari Somos hombres nosotros Métese Tú métete y ya está Tú metes en la maldita ventana Pues suena un poco raro, pero... Sí, suena muy raro, pero tienes que meterte en la jodida maleta No sé cómo lo vamos a hacer Rápido, rápido, va, que va a entrar Saray o Nacar o lo que sea Con cualquier maldita persona, tío Vale, 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 ven, 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 ven Cierra, 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 cierra ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Yo más o menos lo tengo, eh Yo más o menos lo tengo, yo más o menos lo tengo Cuidado, mi pelo Sí, sí, el pelo, tranquila, tranquila Yo meto el pelo ahí en la maldita maleta Lo que sí es un ofrendelón Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¿Estás bien, Ari? Sí Sí, vale, perfecto, buenísimo spot Bien, bien, bien Voy a abrir la puerta, uno Vale, ya está, ya está Vale, vale, perfecto, está bien, vale No, no puedo, no Ya está, yo voy a ir muy poco a poco, muy poco a poco, muy poco, muy, 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 muy Muy poco a poco, o sea, le tienes que meter un puñetazo, mira Aparta, aparta, aparta 3, 2, 1 A ver A ver Vale, vale, perfecto A mí lo que es A mí lo que es Lo más, hay que suerte Vale, vale, vale Vale, 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 vale Con mucho siléfico Vale, 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 vale No hables absolutamente nada No hables absolutamente nada No hables absolutamente nada No hables nada No hables nada No sé cómo la vas a bajar por aquí Pero hay que bajarla por las malditas escaleras, tío Oh, Dios es una maldita pidad nos estamos sacando a mí que pesara 30 40 50 con y dos tiros por las malditas escaleras con una maldita maldita así que de verdad suscríbenos al maldito canal darle un pedazo de like de verdad porque esto es ultra mega super 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 ultra pesco hay que contar poco a poco a poco de verdad como decimos con suscribiros al maldito canal darle un pedazo de like por absolutamente todas las cosas épicas que estamos haciendo o sea que estamos sacando arriba maldita 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 ¿sabes? tengo los brazos ahora mismo de acero oooo hace muestos ay reporte ah ay sería mi calle 卵 ay ay y queda nada ay ay bajas 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 Área tranquila. Ahí tú le hablé de un tornado de desnuda. Cuidao. Cuidao. Mira eso. Quien es otra cosa. Ayúdame. Perfecto. Lo siento perfecto. Última recta. Cuidao con la cámara, bro. Con mucha cámara. Lo más importante es el sigilo. Tranquilidad, ni nada que no está pasando absolutamente nada. Vamos, vamos. Dale, abro la puerta. y esto es loco tío tira para vosotros a vuestra casa tío hombre ya estás tonto como metes a una niña de diez años en una maleta tú eres tonto que te pasa por ello si vas a volver tú franela lávate la cara todo es un fracaso todo sale mal todo 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 maldita mente sale mal hemos intentado otra vez rescatar ari pero ha sido totalmente imposible así que nada vamos a intentar y crear otro maldito plan para sacar ari de esta maldita cárcel y espero que os haya encantado el vídeo darle un pedazo a like suscribiros acá que es totalmente gratis harta moda está en la primera línea de descripción y corriendo porque absolutamente todo se agota se agota se agota yo soy harta y como se me dijo vive al máximo y